2. ¿Qué debe ocurrir cuando una mujer cadete en plena formación militar queda en embarazo? Pues los mandos la retiraron y provocaron que la Corte Suprema les diera tirón de orejas por actitudes discriminatorias contra la mujer. La Corte llama la atención de los mandos de la Armada por incurrir en un acto discriminatorio y arbitrario al retirar de la escuela a Naval, Almirante Padilla, a una cadete que quedó en embarazo. El fallo ordena a la Armada permitir que la cadete termine sus estudios y obtenga su grado como teniente de corbeta luego de que cumpla su licencia de maternidad. Los mandos explicaron que la medida buscaba protegerlos a ella y al bebé del entorno militar que resultaba hostil para madre y bebé. Ella apeló la decisión y en un derecho de petición pidió reversar su salida debido a que su retiro implicaba quedar sin los servicios de salud. La Corte concluyó que se pusieron en riesgo la integridad de la mujer y la de su bebé y ordenó su inmediato reintegro.